METAPR ¿METAPR? ¿Qué es eso? ¿Es el nuevo? METAPR es el sistema de apoyo y rendición de cuentas que utilizará el Departamento de Educación para evaluar a estudiantes. Las pruebas METAPR brindarán la oportunidad a nuestros estudiantes, maestros y directores de demostrar su compromiso con la educación de nuestro país. ¡METAPR!